Porque blanca tu inocencia, como tu sueño, es más triste y más doliente tu soledad. Porque puede más tu angustia cuando te pierdes, que en el brazo con otra me ves pasar. He venido para hablarte serenamente, he querido convencerte con la verdad. Pero tus amargos celos nada compré y solo me responde, es tarde ya. Yo no sé quién es la otra, si mi vida está en tu amor. ¿Dónde puede estar la otra, si no en tu imaginación? Otra no existe, ya para mí. Solo mi madre fue la otra y la perdí. He tenido muchas veces por compañeros a la santa gaucha fiel que me dejó. Y del brazo por la calle, con qué alegría, parecíamos novios riendo los dos. Cuando un día quedé solo, busqué en tu pecho el calor que me faltaba para vivir. Y encontré tu amor querido, puro y sincero, que por amargo celos luego morir. Yo no sé quién es la otra, si mi vida está en tu amor. ¿Dónde puede estar la otra, si no en tu imaginación? Otra no existe, ya para mí. Solo mi madre fue la otra y la perdí. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!